Bueno, tal parece que ya estamos de vuelta, me censuran, claro que sí, además sacando a su Mega Man otra vez, a Mega Man nuevamente, no, no, nada mal, ya que, no, se me hace bastante loco contra un Sheik, sinceramente, Siento que, aunque Kasuya tiene su electric, que es bueno contra todo el cast, aquí estaría mucha desventaja por el frame data, ya que los movimientos de Kasuya no son necesariamente rápidos. Sí, 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 justamente iba a decir que Sheik bastante rápido, le podía meter bastante presión a Kasuya y sus ataques quizás no pudieron entrar como Emma podría querer en este caso. No, y encima de eso, Sheik normalmente con lo que más detalla es matar, pero Kasuya teniendo un recovery tan predecible, bastante lineal, Este, Sheik puede aprovecharse de ello y poderlo matar a presentación que no debería morir casi. Ya, ya, ya. Vemos que Emma bajando hasta el infierno queriéndose, ¡y se lo lleva de un downer tremendo! ¡Qué buen downer! Muy buen downer por parte de Emma, con un stock de ventaja con 100% de daño, vemos que logra capitalizar, entra un Noxmash. Igual no hay que olvidar que Mega Man es más pesado de lo que parece. Estuvo a nada de irse en los Emma en este momento, pero no macho. Justamente ahí se pudo ver por qué, digo, eso a cualquier otro personaje de esa natura lo hubiera matado, ya que no son necesariamente pesados personajes de ese tamaño, pero pues Mega Man siendo un robot, ¡y qué buen downer! Se lo lleva, se le acaba la invencibilidad a Emma en el Edge. Igual, digo, Mega Man igual porque es un robot tiene todo ese peso, digo, tampoco es el más pesado, pero más pesado de lo que parece sí es. Le sirve estar hecho de metal, vemos que lo lanza aquí, aquí mi compañero Rock. Rock con el Edge Strap, ya pasó. Emma tratando de regresar al escenario, Rock metiendo más presión. ¡Y ese downer se lo regresa el Spike, tremendo! Le está diciendo, me haces uno, yo te golo, hago uno, te lo regreso, estamos igualitos. Claro que sí, sacándose el Choryuken. ¡Ay, ese tremendo! Con las esperanzas de que hiciera un drop shield o algo por el estilo, yo no creo que ya se llevaba el stock, pero cerca sí iba a estar. Lo pudo haber dejado en una situación de desventaja, cazándolo con esos offers, que como hace rato pudimos ver, se llevó a bastante, a un ROP se los llevó bastantes veces con ese offer y con la Wind Hitbox. Se lo lleva ahí, se lo lleva, que es este OZMALS, muy bueno, muy bueno, teniendo la animación. Yo nunca entenderé ese OZMALS, yo siempre que llego a utilizar a Mega Man, que es una vez cada mil años, nunca mato. Yo en mi vida he usado a Mega Man y no me arrepiento, sinceramente. Tenemos casi even porcentaje, o no, me está callando la boca aquí, ROX, llegando a 94. Tenemos aquí a un pequeño Yoshi acompañándolos, qué bonito Yoshi. Un morado, el mejor color de Yoshi, obviamente. Claro que sí, claro que sí, haciendo representación de nuestro queridísimo Aloe. Vemos aquí que tenemos un porcentaje un poquito diferente, 95, 76. Tomando en cuenta los pesos, diría que está bastante even. Ok, casi se nos va, pero se nos va hacia adentro del escenario. Van a hacer un 2-frame con el Daunting, no le sale. Intentando cazándolo. Manteniendo su distancia en ROX. Cerrando esa distancia. Veremos cómo se los puede llevar. Y consiguiendo. Qué buen bugger condicionándolo. Muy bien, bastante bien, bastante bueno, eh. Mi compañero Beto. Queriendo sacar los prohibidos El veto, aquí lo tenemos Y nos vamos otra vez Me censuré tantito Claro, claro, se pudo notar Esperemos que ahorita tengas un poquito más de libertad de expresión Bueno, Lockman Estuvo curioso ahí, creo que lo trató de utilizar Como out of shield option Pero no salió muy bien Terminó puniciándolo, consiguiendo una entrada con el upper Hacia dos, con el up throw Hacia dos uppers más bien Vemos a me entrando con las hojitas Nunca había visto cuánto daño hacía el downer de Megaman Hizo como 20 Hace bastante, ya que es un multi-hit Se mantiene bastante tiempo junto a Megaman Sorprendentemente El downer no es multi-hit Estás hablando de downer, yo pensaba que estás hablando de downbeat, discúlpame Como bien sabes, soy disléxico Aparte de ciego Entonces Cuento con bastantes discapacidades Afortunadamente cuento con mis extremidades Aunque no las sé usar claramente Aquí vemos como Rocks está manteniendo una ventaja de porcentaje Pero siempre recordemos Megaman no es un personaje que batalla necesariamente para quitar stocks Así es Backer forrestoso Serio, menos neutraler Puede quitar stocks No tan difícil Hablando de neutraler y se lo lleva con un bouncing fish Ok, Rocks Empezando con la ventaja en este match Veremos si pudo evolucionar contra Emma Vemos que se lo está llevando hacia las plataformas Pero desaparece en el downer Y se lo lleva de un backer Exactamente como dije, el backer no batalla para quitar stocks Igual estamos viendo como Rocks Se debe utilizar muy bien el down B de Sheep Sí, sí, sí Muy bueno el bouncing fish Igual Emma usando su down B Esas hojitas que hacen bastante daño Y aparte le protegen de muchas cosas Sí, sí, sí Le sirve como un escudo Le sirve como proyectil Hace daño ¿Qué más quieres? Ok, ok Una situación bastante rarita ahí en ese momento Vemos como está usando Emma los limones Es neutral Claro que sí Consiguiendo la entrada Y un bouncing fish Yo te voy a decir que cuáles limones Y yo acá no Así me gusta decirle los limoncitos No, es nada más que estoy menso Acuérdate Bastante intelectual para ti Claro que sí Consiguiendo Bain No, no se nos va Haciendo muy muso de rush Ahí para volver a brincar Justamente ahí cayendo Totalmente vemos Emma recuperándose Queriendo meterle presión en el ledge Doble backer Backer a backer Y teniendo la ventaja rocks en el edge Pero se recuperó rápidamente Buscando el backer ya para terminar con el stop Pero recordemos que es chic a fin de cuentas Efectivamente es chic Y el side B de Emma jugándole una mala Pero lo que se puede hacer Es como cuando se está pasando la bomba con make Claro, nunca sabe Y vamos a un fish otra vez quitando el stop Nuevamente rocks con la ventaja En el 75 Veremos si Emma puede conseguir el stop en este momento Si no rocks podrá conseguir un poco de daño Claro que sí Aquí podemos ver como Emma está utilizando mucho El backer siendo muy fuerte y bastante seguro Es prácticamente una impada Sí Aquí estamos viendo como Emma está batallando ahorita para conseguir regresar al stage El edge trap que está haciendo rocks está sirviéndole bastante Y manteniendo a Emma en disadvantage Y aquí tenemos una situación del edge guard Y va por el bouncing fish otra vez Esperando llevarse el tercer stock en este match con bouncing fish Otra vez Pues no puede Emma ha intentado quitar el stock aquí No lo logra Volvemos aún al neutral Los dos en el escenario Ese grab que va a ser punishado Y aquí estamos en la plataforma Y otra vez otro ledge guard Vamos a ver cómo le hace Emma para salir de esta situación The needles hacia el bouncing fish Claro que sí Y podemos ver cómo bouncing fish siempre siendo la mejor opción para shake para ganar rocks Claro que sí Muy bueno, muy bueno Vemos cómo rocks puede evolucionar Ya que Emma terminó ganando el primer match Y ahorita rocks con dos stocks de ventaja Vamos a ver qué hace Emma para poder adaptarse a esto Claro que sí Vemos cómo Emma va a responder Veremos si se mantiene con Mega Man Vamos a suponer Y... Cambió a Kazuya Lo invoqué No se mantuvo con Mega Man Finalmente Esto va a estar muy interesante Yo he jugado contra el Kazuya de Emma Muy bueno No lo dudo, no lo dudo Sabe leer las opciones de pánico de los demás Ok, ok, interesante Podemos estar viendo cómo empezamos Igual aquí lo que dije En el mero inicio sobre su pick de Mega Man El friend era de Sheep Tira mucho paro contra Kazuya Pero igual aquí El otro lado es que Kazuya con un electric le da la vuelta completamente Totalmente Y además vemos que Kazuya es bastante pesado Y se nos fue ahí Aunque parecía que al inicio no Lo bueno de Kazuya en este match Podría decir Además de que el electric Como os digo con todo el roster es bueno Es que incluso hacer trades le conviene Ya que sus movimientos hacen mucho daño Es mucho porcentaje Entonces incluso un trade es muy worth Para Kazuya Para Kazuya Es prácticamente ahorita ya Un electric y ya es la muerte para Rox El problema es que está aprovechando muy bien Las desventajas que tiene Kazuya Así es Recordemos que igual aunque Kazuya es un personaje Que en locales No sé si en locales en todo el mundo se usa mucho Sí Este Siempre cuando te toca con una persona Que sabe jugar contra él Le puede hacer la vida imposible Totalmente Como en este caso estamos viendo Que Rox del Centro es la vida imposible Emma no logra conseguir ni una sola score Y Rox a punto de conseguir la segunda Vemos como Emma pierde Rage Line Y no Ahí estuvo el hacker Igual No hay que olvidarnos Es Kazuya Claro Siempre tiene ese comeback factor Ahí consiguiéndolo Llevando a los fines del universo Que no se lo lleva Utiliza 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 el neutral Para poder este Estalear Y poder hacer esto bien Vemos como Rox Está jugando muy bien Alrededor del electric De Kazuya Evitando Primo que nada Evitando que pueda atacar De Kazuya Desde un inicio Inclusive que lo puede iniciar Como bien decías El frame data de Sheik Le va bastante bien Contra este caso Ya que Salen bastante lejos Sus ataques Uy Vemos ahí consiguiendo El rigra Bastante bien Casi llevándose El último stock Si tenemos Será que los distors Se lo lleva Lo vi llevándose La partida Igual Untakeable situation Claro que si Rox Si igual La aquí Rox jugó muy bien Encima de eso Sheik con su frame data Haciéndole la vida imposible Muchas gracias Gracias Gracias.